Mi gente, tengo un pensamiento de Mami Jordan. Mira, yo dije lo que dije en el video pasado y es cierto. La entrevistaron en un momento que esa muchacha ha pasado por mucho. Uno no sabe en qué situación está la gente, pero yo voy a decir algo. Es que eso es culpa de ellos mismos. ¿Sabes por qué? Porque es que ellos hacen un artista cualquiera. Cualquiera es un artista. Eso es hasta, hasta, hasta para mí es como un insulto a los artistas de verdad. Porque cualquier persona la hacen famosa y le hacen entrevistas ahí. Entonces pues, y ahora mira lo que se buscaron. So, que cojan ahora un vaso de agua. Un vaso de agua. Ni que fuera de papel, anyway. Ni que fuera de papel y que, y, 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 y se fueran a derretir con un vaso, con un vaso de agua. Pero, hacen a cualquiera un artista. Entonces después están quejándose de que si es loca, que si es esto. Mira, pues no hagan a todo el mundo artista. Artista es Nicky Jam, Karol G, eso es un artista. Artista es, este, Arcángel, de la gueto. Eso es un artista. ¿Por qué no veo el sonido de esa gente? El alfa, que yo no veo ni que hablan casi del alfa. Que eso es una pena. Son dominicanos y yo no veo que hablan ni del alfa. Hacen a cualquiera, a cualquier, a cualquier persona la hacen un artista. Influencers son influencers y artistas son artistas. Seguida dicen, no, que mami, Jordan, un artista. ¿Qué artista de qué, hostia? Artista, artista soy yo entonces. Mira, nada más viene con ese pensamiento. Lo que pasa es que sí me enoja el hecho de que, tú sabes, le hacen una entrevista a una muchacha que acaba de salir de la cárcel, que se le murió el pai, dentro de la cárcel, una persona no está, y esa muchacha no está bien de la cabeza. Y si no está bien de la cabeza, pues, ¿para qué le hacen? Si otras veces ella, ella, creo que ella ha hecho entrevistas y creo que ha a pasar lo mismo, no sé, que es agresiva. Entonces, ¿para qué siguen tratando? Nada, para buscar sonido, porque ahora los views subieron. Tú sabes, los likes, ustedes saben cómo es esto. A ellos no les importa si le tiran un vaso o alguna piedra, porque eso es más para qué hablar. Mira, por favor, que se dejen de eso, que ellos también están haciéndose las fístimas. Todos están haciéndose las fístimas. Bueno, anyway, esa es mi opinión.